El viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos, anunció que el Gobierno Nacional dará inicio al análisis sobre plataformas digitales de transporte como Uber. Aseguró que se sentarán a dialogar para dar una solución definitiva en este tema que ha generado polémica en los últimos seis años. En manos del Congreso de la República está el proyecto de ley con el que se definirá el futuro de las plataformas de transporte como Uber. El espacio para que haya un debate de estas características tampoco se ha presentado. Este año y en este semestre iniciaremos el debate en el Congreso acompañando al Congreso de la República, sentándonos con los actores, ya nos sentamos con la industria del taxi. Aseguró que se sentarán a la mesa con los miembros de plataformas formales e informales y que acompañarán al Congreso en la iniciativa legislativa que se presente. Esperamos acompañar al Congreso en este inicio de legislatura para garantizar que haya unas reglas de juego que garanticen la mejor calidad posible en el servicio al usuario y por supuesto unas condiciones que permitan la competencia en igualdad de condiciones, que no haya esos desequilibrios y que los colombianos puedan tener la certeza de que tienen la mejor y la mayor posibilidad de oferta en servicios de transporte. Aseguró que desde el Gobierno Nacional se adelantan esfuerzos para garantizar que los servicios de taxi mejoren en el país.